Es hora de hablar de la quimera de otra vida de lo que nos supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Es hora de hablar de las cosas rotas que no puedo arreglar, de que este humor no tiene que ver contigo. Que hace tiempo que nada acaba consigo, que la fama es el odio del triunfador, y más vale suerte que talento. Me basta este momento como una revelación. Es hora de hablar de las voces de los hombres y su engaño, de la verdad como forma de violencia, del dolor y de la inocencia, del infinito entre tus brazos y de los límites de mi cuerpo. Y enredateo de mi ficción, pura ficción. Es hora de hablar de la culpa y la madre del castigo, de hacerse viejo entre tus enemigos. Del lento proceso de derrute, y que nunca hablamos de lo que hay que hablar, de secuencias de empresarios que recupé. Que quiero hacer muchas cosas por ti, las más posibles. Las más posibles. Las más posibles. Las más posibles. ¡Las más posibles! Es hora de hablar de la quimera de otra vida Gracias por ver el video